Hola, vamos a ver la asignatura de lenguaje y comunicación. Vamos a ver tres objetivos. El número dos, reconocer que las palabras son unidades de significado separadas por espacios en el texto escrito. El número cuatro, leer independientemente y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación. El número cinco, demostrar comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita. Escribe instrucciones. Siempre tienes que leer bien las instrucciones. Escribe el nombre y fecha de desarrollo de la guía. Es importante para la revisión de esta. Lee cuidadosamente antes de responder. Primero que nada, vamos a leer las palabras que dicen que están aquí. Vamos a leer y ordenar las siguientes oraciones. Escríbelas según estructura. Por ejemplo, aquí dice niños, los al colegio van. ¿Cómo la podríamos escribir bien? ¿A quién nos referimos primero? Por ejemplo, los, quienes, niños, ¿qué hacen? Van al colegio. Ya ahí nosotros tenemos que ordenar la oración de una forma lógica. La siguiente también se refiere a un bebé y la siguiente se refiere a una mujer embarazada. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Escribir la oración como de una forma lógica que se entienda. Escribe acá, número dos, escribe el nombre de la imagen. Entonces, aquí vamos a escribir el nombre de la imagen que sale acá al lado izquierdo. Son tres imágenes. Tienes que escribir el nombre del corazón, conejo y unicornio. Acá vamos a leer cuidadosamente antes de responder. La oveja Loli de Ruth Castillo. Cada mañana el pequeño pastor. Vamos, tú tienes que leer, tratar de leer y ir repasando con el apoyo de tu familia esta lectura. Cada mañana el pequeño pastor llevaba al rebaño de ovejas al campo para pastar. A él le gustaba ver a su oveja regalona correr y jugar con el resto de sus hermanas. Por el campo. La había bautizado con el nombre de Loli. Ya, ahora continúas tú. Después de leer este texto, si no puedes leerlo completo, puedes pedirle ayuda a tu familia, que lo lean contigo, ya, o que te ayuden con algunas palabras que tú no sepas. Y vamos a completar las siguientes oraciones. El pastor se llamaba, ¿cómo se llamaba el pastor? Ahí escribimos el nombre. ¿Loli era una? ¿Qué animal era? Entonces, vamos a ir completando con las palabras claves de acá. Después vamos a responder. Oscar, ¿dónde llevaba sus ovejas cada mañana? Ahí en el texto sale muy claramente. ¿Ya? ¿Cuántas ovejas tenía el rebaño? ¿Gracias a quién la gente se puede tejer hermosos chalecos durante el invierno? Bueno, ya, acá tenemos otra pregunta más. Y acá vamos a responder con una X, sí o no, según corresponda, de acuerdo a las frases. Por ejemplo, al leer el texto me doy cuenta que Oscar tiene hermanos, sí o no. En el texto aparecen hermanos. Ahí tú tienes que marcar sí o no. Y así, si continúas con todas las frases que hay, con las afirmaciones que existen acá, tú respondes sí o no, si es verdadero o no. Acá al final tenemos el solucionario para el apoyo de la familia. ¿Ya? Entonces, espero que haga un esfuerzo, tratar de repasar la lectura y responder lo máximo que tú puedas. ¿Ya? ¡Chao!